Good night compañeros, estamos aquí en Dishonored, un momento Ahora, estamos aquí en Dishonored y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos Que era ir a King Sparrow, a la isla de King Sparrow, a por Emily y a por el almirante ese hijo de puta Ahora que volverá a cruzar el río hasta su desembocadura El no regente estaba construyendo allí su faro, debe ser algo digno de ver Oh, si, seguro Ahora la torre será súper larga, ¿verdad? Segurísimo Vamos a ir, venga Venga Quiero que este sea ya el último episodio, tío Llevo ya mucho tiempo intentando que sea el último, pero no Quizá por Emily nada más desembarcar Seguro que el almirante la tendrá encerrada en algún lugar del faro Si, tiene pinta Si Pendleton ha perdido el primer asalto, se habrá trincherado donde sea Llegará lo posible por matarse bebiendo Sospecho que es Martin quien tiene el faro sitiado Al final se han vuelto unos contra otros Qué raro Podría matarte ahora mismo, ¿sabes? Tu puta madre Así de sencillo, no, 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 en serio Se están comiendo las pirañas Opcional, localiza a Martin ¿He cumplido alguna? Vaya sablazo le meto Bueno, sí, no quiero matarlo ¿Por qué no quiero matarlo? Lo he matado por pura ansia de querer matarlo Pero no, quería matarlo Así que vamos a recargar Esto y simplemente omitimos Es esta, ¿no? Es esa A ver un momento, ¿qué hora la pone? Sí, es esta A ver Bueno, sí, ahora me dirá que Bueno, toda la mierda que me ha dicho antes, ¿no? Le quiero omitir Bueno, voy a cortar, venga, hasta ahora Vale, pues ya estamos aquí Venga, vámonos Adiós Vale, a ver Tengo que ir al fuerte Ginsparro Que está aquí en medio Súper sencillo, supongo Pero serás hijo de la gran putísima madre ¿Quién coño te crees que eres? Pero que grandísimo hijo de la gran puta Muere Muere Que hijo de puta, en serio Que hijo de puta Es un hijo de puta Hijo de puta Es un hijo de puta Es un grandísimo hijo de puta Es que Es un grandísimo hijo de la gran putísima madre Para el nene Ay, tío, 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 tío Con lo que me gusta a mí usar el sigilo en este juego Pero no Cúrate, cúrate No seas hijo de gran... ¿En serio? ¿Más? ¿Ya? Dejadme en paz, ¿no? No pensaba mataros Pero es que me tocáis mucho las... Lo siento, tío Es que me tocan muchísimo Lo que viene siendo la zona clarencefálica derecha Y si me tocan la zona clarencefálica de leche ¡A tu! Pero serás hijo de... ¡Corre! ¡Tu puta madre! No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Por cierto, se llama la luz final el... Esto Así que no creo que no sea la luz O sea, no creo que no sea el final, ¿vale? No me gusta en qué te has convertido ¿Vale? Vale Bien Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya, ahora ya Bien Y seré hijo de puta ¿En serio? ¿Crees que me importa aunque sea un poquito En lo que pienses? Es que no... Entrada por el puerto Y entrada por la playa Joder, tío Qué duros son Vale Hay otro al que tenga que dar Yo creo que así bien, ¿no? ¿Cuántas balas tengo? Una Tengo una bala Vale No quiero acercarme a eso Porque eso me va a reventar muchísimo Vale Vale, a ver Voy a ponerme Lo que he hecho antes Vale Vale, a ver ¿Cuál edad tengo más cerca? 60 y... 16 Vamos a la de la playa No creo que haya ninguna 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 diferencia Hay algo por aquí Soy el putísimo amo maestro No tengo A ver A ver Mierda 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 Me he quedado encajado Me he quedado encajado Tío Me he quedado encajado Mira tío O eres super manco O eres retrasado Hasta tío ¿En serio me has visto ir aquí? Sí, hombre A ver Es imposible Venga, hombre Bueno, pues nada Peor para vosotros Lo siento mucho Pero peor para vosotros No quería hacerlo Pero R R Mierda Mierda Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Son muchísimos Te pillé No Me queda Bastante poco De Mierda A ver Voy a ver Si llego Hasta Algún sitio Hasta ahora Vale Vale, 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 vale Pues primero Antes de proseguir Vamos a hacer así Perfecto Guardamos ahí Y segundo Ya estoy Muy Muy cerca De esta entrada Vale De la entrada al puerto Así que vamos a ir Por aquí A ver Mierda Sube Sube Hostia Sube A ver Y ahora necesito El Cuatro Cuatro Ahí No jodas Tío A ver Un momento ¿Quedamos esta noche Para un whisky Y unos cigarros? Sí, por supuesto Vale Mierda Me ha visto 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 Vale Lo puedo saber Así Mierda No has visto nada, no mientas No has visto una puta mierda Mierda, había ratas allí Vale, pues tengo que volver A ver Perfecto ¡Vamos! Lo sabía Mierda A ver Ahora Creo que ahí La llave la tiene uno de estos, ¿verdad? No tiene ninguno la llave No puedo pasar más de aquí ¿Dónde está la puñeterísima llave? Ah, vale A ver Es que no me hace falta ninguna llave ¿No puedes hacer lo mejor? Me decepcionas, Martin ¿Por qué no bajas y resolvemos esto como hombres? Desde aquí tengo buena vida No me moveré No te hagas el valiente, basura endogámica despreciable Ven a por mí, si eres tan fuerte Estúpido sangre azul A ver, ¿qué te parece esto? Martín No me darías ni aunque estuviera pegado a ti Ahora me sentaré un rato mientras pienso en cómo acceder a la torre de entrada Necesito estar solo Ah, Martín Hay que matarlo Nope A ver Toma el amo Toma el amo Toma el amo Toma el amo Soy el puñetero Amo del mundo Vale Pendleton está ahí Y Martín Está por allí Vamos a por Martín primero A ver Por supuesto No me ha visto nadie No me ha visto nadie No mientas Fuera Necesito una rata para salir de aquí Por lo que parece Vamos a por Pendleton Perdón, ¿no? Sé que estás por aquí Escoria Vale Uf Está súper tenso esto Ahora mismo He salido, ¿verdad? No me jodas que podía haber entrado por aquí Tengo que volver ahora mismo Mierda No se me ha visto, ¿verdad? Ahí Fufufufufu Voy a por Pendleton primero Venga A ver Pendleton en el que peor me cae En serio No por el nombre ni nada Simplemente me cae mal Ey, ¿no puedo coger eso? Dinero, ¿no? Son billetes, pero ¿por qué no puedo cogerlo? A ver ¿Cómo? 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 A ver, tengo que entrar aquí, ¿verdad? No puedo simplemente subirme ahí A ver, a ver Vale, yo creo que desde allí puedo llegar ¿Verdad? No, segurísimo Dios ¿Quién coño me ha disparado? Toma ya Mierda Mierda No, ya han oído Mierda Y se van Han matado a alguien Y se van Vale, Martín está por allí Y va a ser más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué estás por aquí? Escoria No me doy Sé que estás ahí ¿Vienes a matarme? ¿A escribir mi nombre con sangre en el suelo? No alegaré ser inocente Cuando te sacamos de la prisión de Coldridge Lo hicimos con las mejores intenciones Rescataríamos a Emily Y acabaríamos con el Lord Regente Más cuando empezamos a ordenar muertes Chantajear a los que estaban en el poder Y todas las demás cosas que se supone que no debes hacer Bueno Supongo que nos acostumbramos Es muy duro sostener las llaves del Imperio en tus manos Son una carga demasiado pesada Malditos sean Hublock y Pendleton Y maldito yo también No puedo impedirte que vayas a por Emily Pero no pienso darte ese privilegio Nací en la nada Y a la nada regresaré Vale Pues venga, adiós Hostia, que su... Tío, ¿de dónde ha salido este tío? Tenía que haberlo matado yo Porque así No hacía ruido Así que tenía que haberlo matado yo Pero bueno, ya puedo ir A donde está mi compañero Mierda Se que andas por aquí en algún lado Venga Ha muerto Al vecino, ayuda Aaaaaah 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 Mierda Aaaaaah Aaaaaah Puede Mierda Aaaaaah dinero estoy arruinado mujeres todos saben que te tirabas a la emperatriz te gustan las nobles deberías conocer a mi prima celia vale y falta halflock no a halflock le voy a dar pa'l pelo le voy a dar mucho pa'l pelo podía haberles dejado que se matasen entre sí muy cierto pero no sé tiene ganas de matarlo yo al otro me refiero a martín a matarlo yo se ha suicidado pero 8 voy a intentarlo a ver mierda no es que lo que quiero hacer es romper eso de allí y así no sé yo me vuelvo he de dejar de mascar y el bajar no hay nada maldilla de cabrones estúpidos a ver equivocado de bando en esta pelea ni siquiera sé quién está aquí en el bando correcto pues a mí me parece que está bastante claro no creo que nadie sepa qué pasó vimos a la pequeña o sea a la emperatriz pasar por la torre de entrada y al propio faro luego hubo disparos porque no estamos equivocados y ellos sí la torre de entrada estaba cerrada no me refería a moralmente equivocado a quién le importa me refería como el cañón que estamos trayendo tiene un lado correcto y uno equivocado no 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 Ahí está la espada por aquí Vale Esto me recuerda muchísimo, muchísimo Al... No la parte del principio Pero un poco después Había que infiltrarse en una torre como esta Bueno, infiltrarse Sí, era infiltrarse Y a la mitad había una zona de rayos Que, bueno De rayos De un punto Te mataba Así que quizá aquí también haya Sí, yo intentando ir dando vueltas Como un retrasado Ahí Me curo Y... Ir al Faro Burrows Quiero que el capítulo 14 sea el último O el 15 O el 16 Pero el 13 no tenía que ser el capítulo de final I... Sorry Supongo I'm sorry Venga Yo creo que... Queda muy 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 poquito Llevo solo 27 minutos Así que Como mucho Voy a hacerlo de una hora Porque si no Aquí creo que voy a ir tranquilito No, no voy a ir tranquilito Porque hay gente Pensaba que no iba a haber nadie Mierda No, no quería tirar No sabía que... Se ha bugueado Se ha bugueado muchísimo No me jodas Se ha bugueado una barbaridad Eh, ese era el Che Guevara Ah, vale, no He visto ahí el así de libueta con esos rojos Digo, pues el Che Guevara El Che Guevara Vale Como no sé Si voy a llegar Mejor voy a usar esto Hay otro por ahí, ¿verdad? Bueno, a ver Mierda Yo también sé jugar a eso Míralo ¿Quién coño está gritando? Evidentemente ¿Quién coño está disparando? Dios Que te acabas de caer por la escalera Poniéndome que era Que estaba muerto Venga ya, hombre Sí Claro También Un pelo de un gato Madre de Dios ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha echado, tío? ¿Me ha echado de aquí? No sé ¿Será que me he levantado o algo? No sé Madre de cosas raras Que pasan en este juego Madre de Dios Eso es porque lo estoy grabando Si no lo grabo No sucedería nada Dios Vaya lujazo tiene ahí, tío ¿Eh? Por cierto Tengo algo para ponerme Bueno, venga Vamos a meternos la ráfaga Porque total No vamos a poder mejorarnos otra cosa Y quiero probarla Esto me lo voy a poner en el... Cero Porque no creo que ya vaya a buscar más runas Ni nada ¿O sí? Emily se golpeó la cabeza entre la confusión La arrastraron llorando hasta el barco que la esperaba Gritó tu nombre Sí, sí Esto ya me lo has dicho ¿Cómo? ¿Qué hace la ráfaga esta? Ah, mola Si lo mantengo pulsado Supongo que lo hará más tiempo, ¿no? Sí Vale Me llevo eso Acabo de gastar de esto para nada Pero total No es gratis Pero tampoco cuesta mucho ¿Qué está lloviendo? Una cosa que me pregunté ¿Qué está lloviendo? ¿Qué más da la, sabes? ¿Qué más da que esté lloviendo? ¿Aquí no hay guardia ni nada o qué? No sé Esta es la parte lujosa y no quiere que haya guardia, ¿no? Supongo No, no me interesa No me interesan nada los libros Eso para mí Ya es que me dices Oh, eso no ¿Cómo podría perdonarnos nadie? ¿Lo harían aunque las cosas fueran mejor? No No Las cosas no funcionan así Cuando se involucran los burócratas Todo se enturbia Si lo descubriera alguien Rodarían todas nuestras cabezas Así que nadie puede saberlo ¿Y cómo vamos a controlar a Emily con Corvo cerca? Esa es la duda que me asalta Tenemos que hacer nuestro último movimiento Y hacerlo limpiamente Nada de cabos sueltos Solo unos pocos enterados Los que tienen más que perder Esto era antes de De que me traicionasen, ¿no? Aquí había un tío muy... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Muévete de una vez, niña Voy a tener que matar a alguien ¿Eso para qué? ¿Eso a qué le da energía? A ver, a mí tampoco me gustan los niños Pero esa ya es mayorcita No sé por qué dice cría No, no te caigas ahí Que ahí seguro que explota Y listo para arruinarlo todo Pues Corvo te va a matar Ja, seguro Corvo ha matado a mucha gente Pero se le da fatal salvar a Emperatrices Es el peor No des un paso más O saltaré Corvo, ¡sálvame! ¡Calla! Me cago en su puta madre No, 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 no No sé tú, Cor... ¿Qué? ¿Qué? Pero lo he pasado muy bien Intriga y misterio Matanza y traición Los estertores de un imperio Fuiste un espíritu vengador Sembrando el caos a cada paso Sí, ya dije que me había pasado un poco La ciudad se devora a sí misma Mentirosos, mercaderes y nobles Como gusanos en un cadáver Pronto no quedará nada para las ratas Pues tanto mejor El imperio ya estaba moribundo Completamente podrido No hacía falta más que el hombre adecuado Para dar el golpe final Y ahora Zarparás en un barco Y pondrás rumbo al horizonte Una duda ¿Estás persiguiendo algo? ¿O solo huyes? Que no No, 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 no No, no, no Ni de coña Ni de coña No me voy a quedar así No me quedo así ni de coña A ver Cargar Cargar he dicho A ver ¿Cuál es el último? Aquí, ¿no? Voy a repetirlo todo Todo lo que he hecho desde este punto Que era, bueno, bastante lejos ¿No? Vale, voy a repetirlo todo Y voy a poner el buen final No me quedo con ese puto final Hasta ahora Dato curioso Si intentáis matarle Antes de que acabe su discurso Os intenta matar Vale, pues ya estamos aquí Ya he guardado la partida Vamos Alfaro Ahora voy a tener que cortar Se me trae en un bocadillo Voy a intentar hacerlo de otra manera O sea, al llegar ahí Lo voy a intentar hacer de otra manera Nos vemos en Con el tío ese raro Hasta ahora Vale, pues ya estamos aquí Por si acaso Por cierto, la hora No está bien, ¿eh? Bueno, ni la hora ni el día No, si el día, si, el día, si Vale ¿Querías recuperar tu honor? Resc... Vale, un momento No sé qué puedo hacer De verdad No sé qué puedo hacer ¿Querías recuperar tu honor? ¿Rescatar a la doncella en apuros? Oh, no, corvo No es lo tuyo ¡Pues venga, he seguido hacia atrás! Sí, estoy comiendo He ido hacia atrás Y ya va ¿Querías recuperar tu honor? ¿Rescatar a la doncella en apuros? Oh, no, corvo No es lo tuyo Sí, hombre Se tira igual A ver Toma ya ¡Con lag y todo! Dios ¡Qué tensión! Sí No importa Iba a hacerlos ejecutar igualmente ¡Joder! Tienes cara de psicópata En serio Bueno, ahora sí me voy a callar Para que veáis todo, ¿vale? Una Dos Y tres ¡Mute! Y que contara la historia ¿Que la hija de la emperatriz asesinada Ascendió al trono sobre una montaña de cadáveres Llevada por un asesino llamado Corvo? No Dirán que la pequeña Emily Caldwin I Subió al poder en una época de terror y corrupción Y que hizo cuanto pudo en un mundo que no trata bien a las niñas ni a las emperatrices Tanto si las historias que se cuenten dicen tu nombre o no Ella recordará que Corvo estuvo allí Pues lo vamos a dejar por aquí En serio, el juego está muy, muy recomendado ¿Vale? Me lo recomendó un compañero Y de verdad se lo agradezco muchísimo Que por cierto se lo voy a decir Bueno, pues ya está Así que lo dejamos por aquí Muy recomendado el juego Podéis comprarlo por cualquier sitio En una tienda de game Creo que también está en Steam Pero no me acuerdo O descargarlo simplemente para jugarlo Porque, bueno Porque la vida está muy mala Así que pues eso Lo vamos a sacar por aquí Voy a quitar el cronómetro Y ya te digo Ya os digo Si hay más gente viendo esto Que me encanta Adiós ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me encanta?